Gracias, presidenta. Señor ministro, ¿qué va a hacer su Gobierno para evitar que cinco millones de personas en nuestro país sigan sin poder pagar las facturas a fin de mes o sin calentar sus hogares? Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señoría, le voy a hacer una recomendación. Yo, cuando hacía oposición y estaba en un sitio como el suyo, leía el BOE. Hay un BOE de 23 de diciembre de 2016, el Real Decreto Ley de Bono Social, que fue apoyado por la gran mayoría de esta Cámara, y su Real Decreto de Desarrollo el 897-2007, de 6 de octubre, después de una larga tramitación, como usted sabe. Y ahí se hacen cosas muy importantes en el ámbito de competencia del Estado, que es un bono social que por primera vez tiene los millones de renta como criterio de reparto de ese bono social. Se crea la figura del consumidor con vulnerabilidad severa, con un 40% en lugar de un 25% de descuento. Y, además, por primera vez se apoya a las comunidades autónomas en su política social, porque son las comunidades autónomas las competentes en política social, para aquellos consumidores muy vulnerables, severamente vulnerables en riesgo de exclusión, que son los que definen las propias comunidades autónomas, en el que el sistema energético aporta un 50% de la factura que hasta ahora el 100% corría por parte de las comunidades autónomas. Si le parece poco esto que se ha hecho no solo por el Gobierno, sino con un consenso muy amplio en esta Cámara, no el de ustedes, pero sí el de los grupos parlamentarios, pues me parece que usted debería leer un poquito más el BOE y menos algunas otras cosas. Gracias. Muchas gracias. Señorías, le ruego, por favor, que ocupen sus escaños, le ruego silencio y, por favor, algunos de sus señorías llevan más de 20 minutos de pie en el hemiciclo y tienen lugares para reunirse. Muchas gracias. Señora Velarda. Gracias. No se preocupe, señor Nadal, que leo atentamente el BOE. Lo que pasa es que en los últimos meses se lleva hablando mucho de Cataluña y parece que en nuestro país no pasa nada más y siguen pasando cosas en nuestro país. Sigue pasando que millones de personas están pagando las consecuencias de seis años de políticas antisociales de gobiernos del Partido Popular. Y usted mismo ha reconocido que este año los españoles y las españolas van a pagar 100 euros más por la factura de la luz. Y han tardado ese real decreto, del que tanto se jacta, diez meses en aprobar un real decreto que anunciaron a bombo y platillo en enero, después de que Rosa, la anciana de Reus, muriera cuando tenía que alumbrarse con velas porque gas natural le había cortado la luz. Pienso que en estos meses usted cree que ya no ha habido pobreza eléctrica porque no era invierno, porque era verano. Y esto no es cierto. Hay otra rosa, una señora que tiene el 68% de discapacidad reconocida, que vive enganchada permanentemente a una máquina de oxígeno, que este verano sabe lo que ha tenido que hacer, ha tenido que chupar cubitos de hielo para refrescarse porque no podía pagar la electricidad que costaba el aire acondicionado. Y eso está pasando en nuestro país. Hay muchas más rosas en nuestro país, muchas más rosas a las que ustedes se están dando la espalda. Y no solo les están dando la espalda, sino que usted se ha declarado completamente incompetente para controlar el sector eléctrico. ¿Y por qué? Porque se podrían hacer muchas cosas. Se podría hacer, por ejemplo, una auditoría, se podrían recuperar la gestión pública de las eléctricas, se podría asegurar que la fijación de precios, que usted sabe bien que es un sistema de fijación de precios, que es obsoleto, que tiene un funcionamiento oligopólico y que es injusto. Se podría regular, podríamos poner encima de la mesa un impuesto a la electricidad para evitar que esos beneficios caídos del cielo que les caen a las nucleares y a las hidroeléctricas se pusieran encima de la mesa. El problema es que ustedes, mientras sigan teniendo retiros dorados como el que tiene el señor Aznar, como el que tiene el señor Pizarro, como tiene el señor Martín Villa en las eléctricas, ustedes no van a hacer nada para regular el sector eléctrico. Así que le pido que abandone ese patriotismo de pandereta, ese patriotismo de vergüenza, porque de verdad amar a nuestro país y amar a su gente es hacer que la última muerte por pobreza energética en nuestro país sea la de rosa, es hacer que ninguna persona pasa frío este invierno en nuestro país. Gracias. Gracias. Señor ministro, adelante. Señoría, señora Belarra, no me haga demagogia. Cuando los distintos grupos políticos, los distintos grupos parlamentarios aportaron sus propuestas para el bono social, el único que no habló de discapacidad fue el suyo. Pregúnteselo, señor Vendrell, que el papel que me envió en febrero no hablaba de discapacidad. Los demás sí. Por lo cual, y ahora me viene con un problema de una persona con discapacidad. Eso es demagogia, es sencillamente aprovechar casos que todos lamentamos para hacer política. Y eso no es una manera de hacer política, perdóname que se lo diga, decente. La política se hace pensando en el interés general. Y si hay un Gobierno que tiene clarísimo que lo más importante del sistema energético es el precio, somos nosotros. Y no las propuestas que ustedes ponen, porque cerrando las centrales de carbón, como ustedes proponen, en las puntas de invierno hay un 15% más de precio. Y a ustedes les da igual eso, porque eso lo pagan todos los consumidores, con vulnerabilidad o sin ella. Cerrando los nucleares, como ustedes quieren, sube un 25% el precio. Y eso lo sabe todo el mundo, pero a ustedes eso les da igual. Lo que quieren es hacer política, por un lado, muy verde, y por el otro lado decir y acusar al Gobierno de que suba el precio. Pues nosotros haremos siempre una política en favor del consumidor, industrial o doméstico.